La pandemia ha hecho que muchos abuelos y niños busquen la manera para verse así sea a través de una pantalla y la Startup Caribou logra este objetivo, unirlos por internet. El español Álvaro Sabido, uno de los cofundadores de la aplicación. Lo que nos dimos cuenta es que los abuelos realmente eran los que más estaban utilizando Caribou porque realmente prácticamente hoy en día nunca viven ni siquiera en la misma ciudad. Entonces, lo que Caribou hace es realmente crear una videollamada con contenido en tiempo real. Además de poderse ver y reír y jugar juntos, pueden leer un libro a la misma vez, el niño puede estar tocando, pasando a las páginas, apuntando a donde está leyendo y también tenemos una sección de actividades en las que pueden dibujar y pueden jugar juntos. La aplicación funciona por medio de videollamadas, en la que el menor y el adulto ven exactamente los mismos contenidos en sus respectivas pantallas. Pueden entonces leer libros, colorear y disfrutar de varios juegos. El proyecto fue bien recibido en el mercado y la aplicación se descargaba a buen ritmo a través de la app Store de Apple. Pero cuando llegó marzo de este año, la dinámica cambió por completo. Las descargas se multiplicaron, la base de usuarios se disparó y empezó a llover dinero e interés por parte de los inversores. La aplicación, que tiene contenidos en español, portugués, inglés, francés, chino, mandarín y otros idiomas, los adapta también a la realidad social de cada momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!